En el día de hoy se le estaba poniendo media cohesión al diputado llamado Alex, acusado de violar a una menor, presumiblemente. La juez entendió que la solicitud que presentó el Ministerio Público cumplía con los requisitos que establecía la norma y que vinculamos al diputado con el secho y procedió a imponerle como media cohesión la prisión preventiva por un espacio de tres meses. Ese era el de Vistar Valle.